Bueno, muchos mensajes. Acá hay uno que dice, queremos saber dónde se casa Marce para ir a darle besos. Bueno, yo si ella no me autoriza, no lo puedo decir porque comprenderán, ¿no? En todo caso, no sé, buscaremos la manera de contarles a ustedes dónde se casa para que tengan la posibilidad de ir a darle un beso porque, bueno, Marcela, a pesar de que no parezca, es muy perfil bajo y, bueno, no queremos distorsionarle lo que sea la organización de ese gran día que vivirá junto a su futuro esposo la semana que viene. Gracias a todos por habernos escrito. Nos han mandado cantidad de mensajes, inclusive algunos vinculados al mensaje que habíamos compartido al comienzo del programa cuando estábamos leyendo los portales, que hablábamos de estas peleas momentáneas, coyunturales entre políticos del mismo partido y que, bueno, nos mandaban un mensaje criticándonos abiertamente de que lo que hacíamos era joder. Bueno, también recibimos muchos mensajes apoyando lo que era nuestra postura y poniendo de manifiesto lo que hacemos permanentemente, ¿no? Hablar con sentido común, con respeto, siempre con respeto, de la misma manera que exigimos respeto para todos los que nos escriben, que la gran mayoría lo hace. Pero, bueno, queremos agradecer a esa gente que nos apoya, a aquella gente que, desde la crítica constructiva, nos aporta y nos enriquece en cuanto a la opinión, en cuanto a lo que puede ser la entrevista y la propia conducción de este programa, siempre son bienvenidas las críticas constructivas, siempre hemos actuado de la misma manera. Así que, muchísimas gracias a todos los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo y que lo hacen saber de una manera realmente muy seria. Les deseamos un muy buen fin de semana, que disfruten mucho, nos estaremos reencontrando con mucho gusto, Dios mediante, el próximo lunes. Que pasen bien.